¿Cuáles son las claves para añadir valor a una participada? Vamos a ver, añadir valor es la esencia misma de nuestro negocio. Es decir, nosotros nos contratan para tratar de conseguir que la compañía valga más cuando la vendemos que cuando la compramos. Y ese proceso en el private equity tiene tres vías fundamentalmente. La primera es una vía de utilización de mecanismos financieros sofisticados. Es decir, el apalancamiento y la creatividad en la estructura de operación. Yo creo que es una de las vías que han sido muy importantes. Esto tiene un ajuste al ciclo de la financiación. Y quizás ahora mismo estamos en niveles mucho menores que en 2006-2007, pero muy por encima de hace un par de años. La segunda es la generación de un flujo de operaciones, no sé si llamarlo privilegiado, pero sí propietario. Y que te permita acceder a operaciones en condiciones razonablemente buenas. Y para esto, con nuestro private equity, tenemos que tener desarrollado nuestra network, digamos, de captación de proyectos directo fuera de las vías habituales. Pero la base, y las estadísticas lo dicen, que es un porcentaje importante de la generación de valor en las salidas de los últimos años, para generar valor tenemos que mejorar los fundamentales de la compañía. Y mejorar los fundamentales de la compañía es que crezcan, que ganen más, que generen más caja. Y fundamentalmente eso viene a través, bien de actuaciones en el top line, es decir, en la parte de ventas, que yo creo que es donde en los años futuros, en los siguientes, vamos a dedicar más tiempo. Y luego en la parte de abajo, pues siendo eficientes en costes. Y en términos generales yo diría que el private equity y las claves, o sea, nosotros tenemos que tener muy claro cómo añadir valor a las compañías, tenemos que ser buenos implementando lo que queremos hacer y tenemos que conseguir tener las personas adecuadas para llevarlo a cabo y que además estén correctamente incentivados y alineados con nosotros. Pero serían, si tengo que darte tres claves para conseguir lo que he dicho, que es el proceso de generación de valor, estas serían las tres. Durante los últimos años, ¿cree que han cambiado mucho el perfil de los gestores? ¿Qué características deben aunar? A ver, el perfil de los gestores, hay una parte, digamos, general. Yo creo que antes de la crisis el perfil de nuestros gestores era un perfil básicamente de expansión y de crecimiento, eran gente con habilidades muy fuertes en crecer, en comprar, en abrir nuevos mercados, en desarrollar nuevos productos. La crisis nos ha llevado a darle más importancia a la gestión de la cuenta de resultados, digamos, del margen y de los costes. Pero al final el perfil de un equipo directivo se tiene que ajustar, como decía antes, a las necesidades que tenga tu proyecto. Y por tanto, yo creo que ahora nos encontramos en los próximos años en proyectos que van a tener un especial énfasis en el crecimiento, tanto fuera como en España. Los últimos años ha sido más fuera porque en España era bastante complicado llevarlo a cabo. Y en ese sentido yo creo que más que hablar de un perfil general de los directivos, que pueda haberlo, como he dicho inicialmente, sobre todo, yo creo que van a cambiar porque vamos a pedir en los próximos años que se ajusten a las necesidades que tenemos las compañías de private equity, que básicamente es el crecimiento. ¿Y cómo deciden cuál es el mejor momento para desinvertir de una participada? Bueno, yo creo que empezamos a pensar en la salida desde antes de comprar las compañías. Y de ese análisis determina nuestra estrategia. Eso que decía antes de tener claro lo que queremos hacer, es una de las cosas que más lo influencia, es a quién crees que se lo puedes vender y los activos que tiene que tener la compañía para ser lo más valioso posible. Entonces, yo diría que esto es un aspecto fundamental en la salida y luego hay un aspecto que es muy importante en los retornos de este negocio, que es el timing. O sea, nosotros aprovechando el timing tenemos una parte del camino importante y acertando en el timing de salida creo que tenemos una parte del retorno conseguido. Es decir, las operaciones que se vendieron en 2006 fueron operaciones que normalmente fueron exitosas, mientras que las que se vendieron en años posteriores, pues para ser exitosas necesitaban posiblemente más cosas que el puro timing. Pues muchas gracias por sus respuestas. Un placer.